Génesis, ¿qué pasó? No pudo ser el capitán en esta ocasión. La verdad ya teníamos organizado ahí con el equipo amarillo. Ellos no confiaban en mí porque desde un principio siempre dijo a ellos que soy rojo de corazón y no nego a nadie. A partir de hoy va a defender el amarillo. Atención, le damos la bienvenida a Génesis. Si mi equipo me elegiría, obvio que liderar mi equipo. Pero si supuestamente tuviera un empate, yo iba a pasar a Choco. Porque él quiere mucho liderar el equipo de la anterior temporada. Y yo tomé la decisión para mí que algunas personas deben tomar la oportunidad. Y aparte que yo tengo la experiencia de la capitania de la anterior temporada. Y de la anterior temporada no me fui ver como capitán, digamos. Me lastimé mucho, me golpeé mucho. ¿Qué pasa con Génesis? Te hemos visto un poco callado, aislado. ¿Qué pasa? La gran verdad es que no estoy muy conforme ahí en equipo amarillo. No me siento en casa, podríamos decir. La gran verdad es que no estoy muy conforme ahí en equipo amarillo. ¿Estás solo? Puedo decir que sí, pero yo aquí no estoy aquí para ser amigos. Y ahora me quedo preocupado por mí. Para la final, la capitania es solamente un título. Me falta un mes y que va bien Choco y nada más. Desconfía tal vez del equipo que les juegue en sucio más adelante. Porque ellos saben que usted es rojo de corazón. Si me juegue en sucio. ¿Hay estas dudas? Hay esas dudas. Porque la parte de ellos también, pero por eso creo que no me elegieron como capitán. Porque yo desde el principio soy rojo de corazón. Creo que por eso no me elegieron como capitán. Gladiadores. ¿Quién? ¿Usted cree que Choco es mejor que usted? No es mejor que yo y tampoco soy mejor que él. Pero creo que los humos, los humos de él están muy altos. Delante de él cuando empezó la temporada, Choco para eso, Choco para eso. ¿Ahora que es capitán está más arriba todavía? Está competiendo bien, está competiendo bien por equipo. Lo deseo suerte y creo que todos debemos tener la oportunidad. Y la gran verdad es que no me siento bien, digamos, en equipo amarillo. Temor solamente de que me juegue sucio. Porque yo dejé bien claro a ellos. Yo estoy en equipo de ustedes. Ustedes saben que yo soy un competidor, siempre doy todo, no me importo a donde esté. Pero ellos creo que escucharon por acá y salieron por acá porque no creo que por el momento que yo hablé no sentí confianza de ellos hasta a mí. ¿Entiendes? Por eso estoy así un poco calado porque solamente me sentí un poco distante, podemos decir. ¿Qué va a pasar con Génez ahora en el equipo amarillo? Nada, pues estoy preparado para todo lo que me pasa. Yo tengo, me considero mi nivel muy alto. Estoy atrás del campeonato y de la anterior temporada me enfoqué mucho en la capitánía. Capitánía para acá, capitánía para allá. Y me olvidé que es lo principal, que es el campeonato. Capitánía para acá, capitánía para acá, capitánía para acá.